Pues para mí, más que diseño responsable, yo te hablaría solo de diseño. Al final el diseño es una de las herramientas que tenemos para poner en contacto un producto o un servicio o cualquier cosa con una persona, con las emociones de una persona. Yo creo que el diseño es una gran herramienta de cambio social, así la veo, y de hecho la palabra diseño no viene de dibujar, sino viene de generar una actitud. Entonces yo veo el diseño más que desde un punto de vista egocéntrico, donde ponemos la belleza en la punta de la pirámide. La belleza es una de las cosas que tenemos que conseguir. El cómo funciona sería otra de las cosas bellas y que podemos hacer que impacte, y que el buen diseño pueda actuar. Pero tenemos que poner también en esa palabra de diseño otros actores, como sería en este caso las personas, el planeta, donde el diseño pueda actuar. Entonces, para mí el diseño responsable es simplemente pedir a los diseñadores que su foco, su talento y sus superpoderes los pongan poniendo ese círculo que te comentaba antes, donde todos están al mismo nivel. Soy una persona súper positiva y súper optimista. Yo creo que es la tendencia hacia donde vamos y te diría que los retos que tenemos ahora como colectivo, como sociedad, como ser humano son tan grandes que lo único que podemos hacer es pensar en colectivo y pensar en si soy capaz de generar el futuro, pensar que ese futuro lo tengo que generar pensando en todos. Soy muy positivo y creo que hay un cambio de tendencia en este sentido, no solo de diseño, sino de otras áreas, otras actividades que son tan importantes como la parte financiera, por ejemplo, donde también están poniendo el foco en estos retos medioambientales, climáticos y sociales. Estamos demostrando que tenemos. Estamos justo hoy haciendo esta charla y están masacrando a gente aquí al lado de casa. Micromovilidad sería esa forma de desplazarte dentro de las ciudades. Yo lo veo también desde un prisma de ciudad, de ciudad y también como lo que contaba antes de sociedad. Las ciudades debieran ser sitios amables y saludables donde estar. Hoy no lo son, hoy no lo son, pero sí que vuelvo a ver ese cambio en positivo. Yo te digo, yo tengo 44 años, llegué a Valencia, yo soy de un pueblecito de 1.200 habitantes y llegué a Valencia en el 96, vi que era una ciudad plana, que no llovía casi y dije perfecto para la bici, ¿no? Ese dinero me lo voy a ahorrar para otras cosas y me llamaban el vagabundo porque iba en bicicleta. Quería decir que no tenía dinero para coche o para moto. Mira cómo ha cambiado desde el 96 hasta hoy Valencia y la percepción de la bicicleta o ahora el patinete eléctrico. Nosotros con Kloska empezamos justo en el año 2014 con esa idea y bueno, hicimos cascos de bici, que es lo que estamos vendiendo y siguiendo en ese negocio. Hicimos también patinetes eléctricos en el 2014. O sea, hay una serie de cosas que espero poder contar sobre esta visión de que desplazarse por las ciudades no debería requerir ni humo ni ruido, ¿verdad? Os diría que es un papel clave, un papel clave porque tenéis a ese colectivo que quiere transformarse a sí mismos, ¿no? Que quiere aprender, que quiere esforzarse por ser mejor y les tenemos que ayudar a que piensen que ser mejor ellos también es para que el futuro sea mejor, ¿no? Y educarles en que piensen en colectivo, en que piensen en sociedad porque los superpoderes los tienen ellos ya casi que más que nosotros, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!